¿Cuál va a ser el impacto que va a generar este tipo de medidas? ¿Cuál va a ser el impacto que va a generar este tipo de medidas? ¿Cuál va a ser el impacto de impuestos que atañen a la actividad? Que a la larga eso se va a reflejar en una suba de precios. Así que esto es algo que nos va a impactar a todos. Y obviamente, con respecto a su pregunta, esto puede generar desocupación, empresas que tengan que despedir de trabajadores. No lo digo yo, lo ha dicho ayer el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio. Es más, ha sacado una solicitada, porque él quiere que la actividad comercial esté garantizada. Así que realmente esto genera una preocupación, ya te digo, no solamente para el sector, sino que creo que tiene que preocuparse toda la comunidad de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué han mantenido reuniones con otros sectores o con otras cámaras de comercio en el interior de la provincia? Bueno, lamentablemente por las distancias que se manejan en la provincia, resulta difícil mantener reuniones presenciales. Pero sí estamos en constante comunicación. Es más, ustedes han visto una solicitada que está apoyada por todas las cámaras y consensuada con todas las cámaras de comercio, industria y servicio de la provincia de Santa Cruz, a las cuales yo represento, y en plena comunicación, y tienen conocimiento de todo este tipo de medidas. No nos olvidemos que todo esto tiene menos de 48 horas. Así que también están, igual que nosotros, analizándolo y generando el debate en cada comisión, en cada localidad.